¿Qué tal y bienvenidos a un nuevo video de GNG? En esta ocasión vamos a multiplicar y conquistar la tierra. Y bueno, en esta ocasión Pulpit Games nos hizo favor de enviarnos una copia de O'Call, en este caso es un print and play, entonces nos enviaron los archivos y yo los imprimí con la intención de que les mostremos su nuevo juego, O'Call, un juego que va a ser lanzado en Kickstarter este 30 de septiembre, ya muy cerquita. Entonces les platico un poquito de qué va O'Call, una embarradita de reglas y terminamos con mis pensamientos finales y les digo dónde pueden encontrar el juego y cómo apoyarlo. O'Call es un juego Roll and Ride diseñado por Ricardo de Siv y publicado por Pulpit Games. En este juego vamos a tomar el rol de los pequeños extraterrestres que quieren conquistar la tierra, pero al mismo tiempo vamos a estar compitiendo entre nosotros para ver quién lo hace mejor, quién logra generar más energía. La forma en que lo vamos a lograr va a ser jugando cartas, multiplicándolos por el núcleo que va a ser el dado de 10 caras y tratar de cumplir con ciertos requisitos en las diferentes casillas para poder puntuar. El juego principalmente va enfocado a niños para que practiquen las tablas de multiplicar, sin embargo hay un modo avanzado que se va a desbloquear cuando el juego se fondeo por completo en el cual las cartas tienen habilidades extra. Entonces nada más recordarles como todo Kickstarter, los archivos, los componentes y demás, el arte, todo lo que vean aquí puede estar sujeto a cambios, incluyendo algunas reglas. Así que usen este video más para darse una idea de qué va el juego y no cómo aprender a jugarlo exactamente. Y bueno, este es el tablero de O'Call donde vamos a estar los dos jugadores escribiendo. Lo único que hace falta para poder empezar la partida es el núcleo que la historia dice que debe ser rojo, por lo tanto tenía que conseguir sí o sí un dado de 10 caras rojo, un mazo de 10 cartas para cada jugador, las cartas son exactamente igual y dos colores distintos para que puedan escribir los jugadores en el tablero. Vamos a jugar por 16 rondas que se van a ir marcando en esta parte del platillo volador y de igual manera vamos a ir alternando el jugador inicial, es decir, quien va a escribir primero. La manera en que va a hacer un turno en O'Call, el jugador inicial toma el dado, lo lanza y los jugadores van a tener en su mano dos cartas. Estas cartas van a ser al azar y van a tener su deck boca abajo y van a estar robando. Vas a elegir una de estas dos cartas y la vas a multiplicar por el núcleo de poder. En este caso si yo escogiera el 7, 7 por 5, 35 y debería escoger alguna de las casillas para escribir ese número 35. Hay diferentes casillas y cada una funciona diferente. Hay algunas que nos van a pedir números pares, hay otras que nos van a pedir números impares. Va a haber otras que van a querer que sea una secuencia de menor a mayor, otras al revés, de mayor a menor. Algunas casillas donde queremos que todos los números sean iguales y otras donde estamos buscando un cierto resultado, por ejemplo aquí el 20 y aquí el 50. Una vez anota el resultado mi oponente va a hacer lo mismo, va a escoger una de sus dos cartas, la va a jugar y va a anotar el resultado en el mapa. Una vez que haya anotado su resultado se termina el turno, anotamos que ya se acabó esta ronda y pasamos a la siguiente. Esto va a continuar hasta que se acaben las rondas, así que les voy a mostrar un mapa un poquito avanzado para que entiendan más cómo se puntúa al final. Antes de explicarles las puntuaciones, quiero hacer énfasis en algunas habilidades especiales que vamos a poder desbloquear en el mapa. Estoy hablando de estos pequeños circulitos que ven aquí. Cada uno de ellos tiene una habilidad especial. La manera en que se activan estas habilidades especiales es en el momento en que alguien pone un número encima, ese jugador es quien tiene derecho a usarlo en cualquier momento, antes o después de multiplicar. En este caso el jugador morado sería el que tiene derecho a estas dos habilidades y en el momento en que decida usarlo, va a tacharlo. En dado caso de que no lo utilice, es un punto de victoria al final del juego y las habilidades son muy sencillitas. El dado simplemente va a permitir que modifiques el valor en uno o dos del dado, mientras que el robotsito y el platillo volador funcionan igual, van a modificar el valor del resultado de la multiplicación, pero el robot lo va a modificar de 1 a 5, ya sea hacia arriba o hacia abajo, mientras que el platillo volador de 1 a 10. Bueno, como lo dije, lo que vamos a estar haciendo es tratando de conseguir la mayor cantidad de energía. Primero tenemos que checar que todas las condiciones de las casillas se hayan llenado correctamente, es decir que esto sí cumpla la condición de que sea mayor o igual a 50. Esto es importante porque quien tenga la mayoría en cada una de estas secciones, es quien se va a llevar la energía que está aquí arriba. Cada símbolo de energía es un punto de victoria. En situaciones como esta, que no está completa la sección, pues los puntos de victoria no se puntuarían. Y en situaciones como esta, en donde hay más de un color en cada una de estas secciones, quien tenga la mayoría de los cuadros ocupados, es quien se llevaría el puntaje. En este ejemplo, el jugador morado es quien se va a llevar toda esta energía. Pero eso no es todo, también tenemos estos puntos por regiones, si se fijan vienen en diferentes colores, y la manera en que va a puntuar no es quien haya conquistado más, es quien tenga más cuadrados ocupados en toda esa sección. En este ejemplo, la sección de América, que es la más grande, el jugador morado se lo llevaría porque tiene 4, 5, 6 cuadrados ocupados, mientras que el jugador negro tiene solamente 5. Eso le da derecho a tener los 3 puntos que vienen marcados en esta sección. Vamos a marcar cada una de las demás secciones, y al final el jugador que tenga más energía o más puntos de victoria es el ganador. Y eso sería todo lo que hay en O'Call. Sin embargo, está el modo avanzado, en el cual cada jugador tiene en su deck 5 cartas que tienen una habilidad especial, la cual pueden realizar descartando la carta, y esto te va a permitir todavía más flexibilidad a la hora de tu jugada. Esta habilidad te permite robar cartas del descarte, es decir, las cartas que ya jugaste. Esta te permite robar una carta extra, esta tumbarle una carta al oponente del deck. Esta te va a permitir sumar el resultado con el dado en lugar de multiplicarlo, y finalmente esta te permite cambiar el resultado del dado a ya sea un 3 o un 6. Cabe recordar que O'Call es un print and play, entonces yo fui quien imprimió las cosas, yo decidí laminar este tablero y lo hice un poquito más grande para que se viera bien en cámara. También va a estar la opción de que puedas imprimir tu propia cajita para que guardes tu copia. Y nada, ese fue O'Call. Como pudiste darte cuenta, es un juego muy sencillo de jugar y que realmente también es muy rápido. Entonces vámonos con algunos pequeños puntos negativos que le pude encontrar al juego, que a lo mejor para ustedes sí aplican o no. El primer punto es que es un juego muy muy sencillo, yo sé que alguno de ustedes simplemente una partida y ya lo quemaron por completo. Al mismo tiempo, puede ser muy frustrante por todo lo dependiente del azar, de saber qué carta tienes, de tirar el dado, y pues no siempre vas a tener acceso a los pequeños modificadores que hay en el tablero. Así que te vas a encontrar en situaciones en las que necesitas un número, y simplemente no lo vas a conseguir. Y como lo dije, es más con la intención de estar repasando las tablas de multiplicar, así que salvo que se te complique multiplicar cuánto es 7 por 8, en ese caso creo que sí vas a tardar un poquito más de 10-15 minutos en partidita. Dicho eso, ¿cómo está la rejugabilidad del juego? Así como está en este momento con lo que yo tengo, realmente sí queda de ver una o dos partidas, ya viste bastante. Sin embargo, y yo sé que esto es muy característico de Kickstarter, conforme va avanzando la campaña y se van desbloqueando cosas, vas a encontrar todavía más rejugabilidad en el juego y poder ponerlo en mesa. Tengo entendido que se van a desbloquear algunos mapas, y este tipo de juegos, estos Roll and Bride, viven gracias a qué tanto evoluciona ese pequeño rompecabezas que van presentando. Entonces si en los mapas cambia la distribución, al mismo tiempo cambian las casillas, los poderes y las cosas que puedes hacer, creo que ese juego se vuelve todavía más rejugable, y principalmente una de las razones por las cuales acepté hacer este video es porque está el modo avanzado. El modo avanzado, a mi forma de ver, le agrega la carnita que de otra forma le podría faltar a este juego, en especial para gente tan jugona como nosotros, y también es un juego bastante rápido, eso obviamente se aprecia, y además creo que sí puede ser bastante interesante para niños, en especial si esa temática y el arte los atrapa. También a pesar de ser un juego sencillo y rápido, creo que hay tomas de decisiones un tanto interesantes en qué momento comprometo este número a este tipo de casillas, en qué momento voy a estorbar, voy a competir, cuándo sacrifico el hecho de que te completo la sección pero yo me llevo el poder, no descuidar el dejar secciones tuyas vacías. Entonces esa partecita de toma de decisión es bastante interesante, combinado con todo lo anterior que ya dije, creo que puede ser una experiencia que a algunos de ustedes les llame bastante la atención. Y bueno, ese fue Okol, pero no te quedes nada más con lo que viste en este video, en la BGG hay un demo disponible para que lo imprimas y lo pruebes por ti mismo, voy a dejar aquí abajito el link a ese demo, de igual manera aquí abajo voy a dejar los links a la campaña de Pulpring Games, y también sus redes sociales para que estés pendiente de cómo va evolucionando el juego, si quieres conocer más de los juegos que han publicado, y desde luego si te llamó la atención y crees que es un juego que va a funcionar para ti, para los niños que quieres enseñarles las tablas de multiplicar, o que simplemente como un ejercicio mental te parece bastante interesante para tenerlo en tu mesa y sacarlo en 5 o 10 minutitos tener una partida, está abajito el link de la campaña de Kickstarter por si decides apoyar el juego. Y bueno, nada más agradecer a Pulpring Games y a Ricardo por permitirnos mostrarles el juego para que ustedes puedan tomar la mejor de las decisiones sobre el juego si es que deciden apoyarlo. Y si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, donde estamos, que estamos jugando, y nos vemos hasta la próxima.